Hola, ¿qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez. ¿Qué tal? Buenéreme los audífonos. Hola, ¿qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez. Espero que se encuentren muy bien. Recordemos que lo que queda de afuera del cuerpo es material y lo que está adentro del cuerpo es orgánico y también espiritual. Lo espiritual no mora afuera de la carta, sino adentro en nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a hacer un estudio súper interesante que se trata de los 10 leprosos que curó Jesús. ¿Está bien? Amante Padre que estás de los cielos, Señor, por favor, danos abilidad y entendimiento y que todo lo que vamos a estudiar ahora sea de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Lo sana a aquellos que quieren ser sanados y creen en ti y ayúdales a que puedan buscarte para obedecerte por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver aquí Lucas 17, 11 al 19. Vamos a ver. Miren, aquí tengo mi Biblia. Vamos a buscar Lucas 17, 11 al 19. Ok, vamos a leer. Decimos amén en 1, 2 y 3. Amén. 11 al 17. Lucas 17, 11 al 19, perdón. 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. ¿Están entendiendo? Al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos. Y levantando la voz, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esta es la versión 2000 de la Reina Valera. Porque en otras versiones dice diferente. Yo lo sé porque yo he leído esa historia muchas veces. Así que vamos a continuar. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Oigan lo que les dijo. Él no les dijo, él no los tocó. Y que algunas veces él los tocaba. Pero en este caso, él lo que hizo fue que les puso como una tarea. Él les dijo, vayan a donde los sacerdotes. Allá. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. ¿Por qué ellos tenían que ir a donde los sacerdotes? Bueno, lo que pasa es que al parecer, cuando ocurría un milagro, sobre todo cuando en los tiempos de Jesús, porque los que vinieron antes de Jesús, Jesús mismo dijo, eran ladrones y hurtadores. ¿Por qué? Porque probablemente hacían un milagro, pero duraba dos, tres, cuatro, cinco días. Y después, puf, otra vez la misma cosa y hasta peor. Estoy segurísimo de que venía peor otra vez. Es como cuando tú te pones la faja. Las mujeres se ponen una faja. Y entonces, entonces, están ahí que su faja, con su faja, con su faja. Pero no hacen ejercicio. Y tienen la faja puesta, la faja, la faja, la faja, la faja. Y entonces, cuando se la quitan, ¡pum! Llega un punto en el que están peor que como estaban antes. Y por qué, y por qué, y hasta incluso eso de las fajas, yo hasta lo puedo explicar porque mi mamá tuvo un tiempo que trabajaba con eso. Y ella sí dio cuenta, mi mamá, que de verdad eso no funciona. Ella se operó mejor. Y eso es más inteligente. Operarse es más inteligente que ponerse fajas. Entonces, tú te vas a poner paja, paja, paja. Y lo que estás es, lo que estás es comprimiendo tu cuerpo. El L.A.G.M. de White no recomienda que nosotros comprimamos el cuerpo para la respiración. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que evita la respiración natural y la circulación natural del cuerpo. Entonces, había personas que hacían milagros falsos. Y entonces, aún así, cuando lo hacían, los que recibían esos milagros tenían que ir a donde los sacerdotes. Entonces, cuando ellos iban a donde los sacerdotes, los sacerdotes les preguntaban y evaluaban a ver si era verdad. Y también registraban como el hecho de que se hizo ese milagro, algo así. Pero les voy a decir un secreto. Entonces, hubo una vez que nosotros vamos a ver más adelante, tal vez en ese estudio, no sé. En el que un ciego fue y se presentó ante los sacerdotes educadamente. Él fue él solito, porque Jesús no lo mandó necesariamente a que fueran de los sacerdotes. Pero él fue él solito a donde los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron que era por versebú, que Jesús sacaba a los demonios y bla, bla, bla. Y Jesús, sin embargo, a la larga terminó defendiéndose y haciéndoles ver a ellos que ellos estaban ciegos. ¿Por qué? Porque ellos permanecían en sus propios pecados y creían que estaban viendo cuando no estaban viendo. Porque para ti, ¿qué es ver? ¿Qué es ver? Por ejemplo, ahora mismo, aunque tú no lo veas, yo estoy viendo un mosquito chiquitito que está pasando por mi ojo. ¿Sabes por qué yo lo puedo ver? Porque hay luz en mis ojos. Cuanto mayor luz hay en tu corazón de la verdadera, más tú vas a ver. Pero hay un dicho por ahí que dice así. La verdad quiere solamente a quien es culpable. En otras palabras, tú puedes llegar a ser alguien que te cuides los ojos y ser un pecador increíble y poder ver el mínimo detalle. Pero adivina qué. Cuando llegue algo que te acuse y te haga ver a ti como el pecador que eres, hasta ahí llegaste. Por eso es que la luz tiene que ser buena. Es como la energía positiva y negativa. O que ustedes no creen, la energía negativa puede hacer imitaciones de la positiva. Eso fue lo que pasó con Moisés y los magos de Faraón. Ellos imitaron dos serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Lanzó el palo que él tenía y solamente esa sola, no se la comió, las mató a las otras dos. Entonces, ya pueden ustedes saber a lo que me refiero. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces, uno, oigan cuántos, uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Además, se postró a los pies de Jesús, que es justamente lo que yo, a mí me encanta postrarme a los pies de Jesús. Y dio las gracias. Y este era samarique, samarique, samaritano. No, por ahí yo tengo una obra que se llama Cieguillo, en la que yo digo que el hombre que estuvo herido, que lo recogió un samaritano, resulta ser que probablemente los dos, no necesariamente los samaritanos, pero sí tenían las mismas costumbres. Por eso fue que se le hizo más fácil al samaritano que lo recogió, tomar al que estaba herido. ¿Por qué? Porque no tuvo temor de hacerlo. Los otros estaban siempre con su tradición y sus cosas. Y como veían que era tal, probablemente, porque es que el espíritu se siente. Aunque él estaba hasta desnudo, ¿eh? Él estaba hasta desnudo, dice la palabra de Dios. Pero bueno, vamos, no vamos a arreglarnos en todo eso. El que se devolvió que era leprosera samaritano. Y, ok, entonces Jesús se preguntó, ¿no son diez los que fueron limpiados? Los otros nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino a ese extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bueno, miren, yo quiero dejarles claro algo muy importante. En estos tiempos, lamentablemente, es horrible, es lamentable que todo lo quieren poner así, miren, un cuadro, cuadrado. Todo es, todo es diez o nada, cien o nada, uno o nada. Trabajas o no comes. Entonces, y créanme, el proverbio que dice que el que no trabaja y el que no come está bien, pero cuando lo utilizas mal, tienes que tener mucho cuidado, porque hay que ser compasivo. Y esas personas que no pueden trabajar, aunque quieren, porque no tienen educación, no tienen los recursos, por eso ya no les vas a dar comida. Eso se llama falta de compasión. Y de seguro algunos dirán, ay, reina, el tú que estás es predicándote a ti mismo. Eso mismo dijo el amiguito mío que yo les dije a ustedes, que se llamaba Daniel, que lo que estaba era adulando al rey. Eso es mi mito. Lo dijo el otro día en la, en la, en la, en la prédica. De seguro por un espíritu que le habrá dado no sé quién. Entonces, miren, mi gente, lo que quiero decir es que tenemos que ser agradecidos. Está bien, cuando somos agradecidos con Dios, Dios nos da la verdadera sanación. Los otros nueve, aunque ustedes no lo crean, aunque ellos hicieron lo que tenían que hacer por no ser agradecidos, probablemente volvieron a tener la lepra, o no solo eso, sino que probablemente tuvieron otra cosa, o problemas, etcétera, más que, mientras que el que fue agradecido, dice que Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Eso, eso es lo que yo quiero escuchar, no otra cosa. A mí no me hace falta necesariamente que me diga que Dios, dizque, dizque, estás sano, y ya. No, 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 yo quiero que Él me diga, vete, tu fe te ha salvado. Está bien, así que esa es tu meta para ti, esa es tu meta para mí, y para todo lo que tú quieres también. Vamos a orar, y con eso concluimos. Amante Padre, que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por todo que nos has dado. Úlganos y sosténnos, y que nuestras metas sean cumplidas. Que tu Santo Espíritu es el que hable por mí, y que nada me interrumpa ahora mismo, Señor. Gracias por todo, por tu grandioso poder. Aleja a los vales de mí, y a las personas idólatras en tu Santo Divino Espíritu. Y destruyalos a todos. En tu nombre esperamos, por favor, y gracias. Perdónanos tus pecados, y dale aquello que necesitan en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.